Bueno chicos, pues en este video les voy a platicar un poquito sobre mis vacaciones en Mazatlán y Mazamitla. Va a ser mi primer videoblog y la verdad es que estoy un poquito mensa para esto de los videoblogs, nunca había hecho uno y no se me ocurrió que me tenía que grabar yo hablando sobre lo que hacía. Entonces en la primera parte que será Mazamitla les voy a hablar con la voz en off como lo estoy haciendo ahorita y en la segunda parte que será en Mazatlán ya me verán un poquito más a mí hablándoles directamente. Lo que están viendo es el caminito para llegar al hotel y a nuestra pues a nuestra cabañita porque era un hotel con cabañas, son estas que ven aquí y se veía súper bonito porque parece que estabas en el bosque y en las cabañas, muy padre. Nuestra cabañita tenía pues sus salitas, su cocina, su comedor, mis papás obviamente dormían en la recámara grande, tenían su propio baño y una cama enorme para ellos solitos y mi hermanito, mi primo y yo dormíamos en otro cuarto donde había dos literas. El lugar era hermoso, las cabañas le hacían como un efecto, no sé, parece que estabas en otro lugar, era como un bosque muy bonito. Hacía frío pero no hacía tanto tanto frío, la verdad es que en estas épocas no hace tanto frío y había muchísimos árboles, áreas verdes. Es que yo soy fan de las áreas verdes, se los juro que yo podría ser feliz en un lugar que fuera totalmente verde con árboles, plantas, césped, no sé, es que me encanta como se ve el paisaje. Fuimos a una cascada pero para poder llegar a la cascada teníamos que recorrer como una hora de camino en caballo que la verdad estuvo súper padre. Hace muchísimo tiempo no me subí a un caballo, los caballos obviamente iban súper lentos porque nosotros somos cero expertos en caballos, pero el viaje fue muy muy padre a pesar de que me dolieron muchísimo las nalgas después de que terminó. Después de sufrir un tremendo dolor de nalgas con los caballos porque no estoy acostumbrada tuvimos que bajar chorrocientas escaleras que el problema no fue bajarlas sino subirlas otra vez, fue cansadísimo, pero todo valió la pena porque la cascada estaba muy bonita. Era una cascada pequeña, o sea, yo pensaba que era una cascada enorme, en realidad era pequeña pero estaba muy muy bonita, el agua estaba heladísima como normalmente las cascadas están y bueno pues el paisaje se veía muy lindo, obviamente que estaba excelente para fotos y ya ven que a mí me fascina andarme tomando fotos en todas partes, entonces pues era un lugar perfecto para una pequeña sesión de fotos con la familia. Fuimos a unas rutas en cuatrimoto, el paisaje estaba muy padre y la experiencia estuvo super chida, pero terminé llena de tierra, o sea, para una vez estuvo bien pero creo que no volvería a llenarme así de tierra, fue excesivo. Hola chicos, pues este es el primer videoblog que les hago, me siento un poco nerviosa la verdad, me estuvieron pidiendo mucho videoblogs pero me siento como no sé es algo nuevo, siento que esto no me va a salir, hace mucho intenté grabar uno pero nunca lo subí y bueno ahorita estamos de vacaciones por Semana Santa en Mazatlán, allá atrás no sé si alcancen a ver el hotel, son como condominios, o sea, es que tiene su área de hotel pero también tiene su área de condominios, estos son los condominios, son como mini departamentitos, ahorita se los voy a enseñar y bueno por allá está mi papá, no sé si los alcancen a ver, son esos que están por allá, les está enseñando a mi primo y a mi hermano las áreas donde se pueden llegar a morir y ahogar porque resulta que hay áreas en el mar que te jalan hacia dentro del mar, entonces pues es peligroso, muchas veces no sabes y el mar te va jalando, te va jalando y así es como se ahoga mucha gente, entonces pues es lo que les está enseñando básicamente. Y bueno, lo prometido es deuda, les voy a mostrar rápidamente dónde nos estábamos quedando, este es el cuarto de mi hermanito, mi primo y yo, acá se puede ver la cocina, también pueden ver el comedor y la sala, ahí había una televisión por si la queríamos ver pero en estos momentos la verdad ni siquiera la pelamos y lo más padre es que donde estábamos daba directamente enfrentito del alberca, entonces estaba súper súper a gusto, simplemente te despertabas, te cambiabas, te salías y luego luego llegabas a la alberca. El cuarto más padre obviamente era el de mis papás, era el más grande también, su cama estaba riquísima y el de ellos también daba hacia la alberca, como pueden ver ahí afuerita también teníamos como una mesita y unas sillas por si nos queríamos relajar cerca de la alberca pero no en la alberca en sí y bueno su baño estaba bien padre, tenían una tina donde te podías bañar con agua calientita y te relajabas un rato, tenían su regadera y pues su baño estaba grandísimo. Mi papá como siempre se perdió, está bien mirando el mar, quién sabe qué está haciendo, se supone que íbamos a salir ahorita pues a hacer ejercicio y después íbamos a ir a desayunar, ahorita estoy esperando a ir porque me estoy muriendo de hambre, no tienen una idea y se supone que hoy más al ratito vamos a ir a liberar tortuguitas porque aquí es un tortugario también, puedes liberar tortuguitas entonces yo nunca lo he hecho la verdad y pues también eso me emociona. No sé si me escuché pero ya desayunamos y nos están llevando de regreso a nuestro condominio porque tenemos que venir a desayunar al hotel y los condominios están lejos entonces pues aquí venimos en camino. Bueno, les voy a enseñar un poquito de lo que es el lugar donde nos estamos superando. Son áreas y áreas super grandes donde hay muchos terrenos como para que construyan y también hay un campo de golf enorme, está muy bonito el lugar. Estamos a media hora de Mazatlán, no estamos así como en Mazatlán. Les voy a enseñar un poquito de lo que son los campos de golf. Y ahorita vamos a ir al tortugario para ver si podemos liberar tortuguitas o para ver de qué trata. No podemos liberar tortugas porque no es temporada, pero miren esto hay tortuguitas bebés. Las tortugas están aquí porque pierden la fuerza. Cuando se liberan, ellas tienen tres días de fuerza para salir a mar adentro. Entonces hay algunas que ya las perdieron, no todas, pero de ahí vamos a decir que algún día se quedó una, otro día se quedaron dos. Y así entonces vemos que la bola la devuelve para atrás, la recogemos y la traemos aquí. ¿Y estas cuándo las vuelven a liberar? Estas se liberan al año. Ya que cumplir un año se liberan. ¿Y aquí se van acumulando, acumulando hasta que ya pueden salir? Hasta que ya pueden salir. ¿Y cuándo es la fecha que liberan ya, la fecha más común de liberación de tortuguitas? La fecha más común es en agosto. De agosto hacia adelante hasta diciembre tenemos liberaciones diarias, lo que es dos o tres veces al día. ¿Y las libras? Pero se liberan lo que es en la parte de la mañana, a las seis de la mañana y a las seis de la tarde. Y otra parte se libera en la noche. ¡Ay, qué bella tortuguita! ¡Qué hermosa! Nada. ¿Qué es suerte? No, no, no hay gigántula. Debes, no se requieren más tiempo. Es también grande. Es un sacuaje. Sí, es un sacuaje. Pero se dice ser puntual. ¿Te mordió? Sí, no, no, sí. ¿Te duele? ¿No te duele? No. Mira, eso sí, voy a pedir el dedo para que te muerde. Pon así el dedo. Para que te muerde, que no te duele. Tienen hambre. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ay, todas. Es lejita. Pues ahorita estamos relajándonos aquí en la playa. En la playa. En la alberca de los condominios. Mi mamá está viendo... Está viendo mi video. Por si no lo han visto, para que se den una vuelta. Y la verdad es que no nos estamos asoleando porque yo soy súper delicada de la piel. Les voy a enseñar algo que tengo en el brazo. No sé si lo alcancen a ver, pero es como una... A ver, mamá, pónmelo. Se me hacen como unas llagas con el sol. No sé si se alcancen a ver, pero todo el brazo se me puede llenar si me expongo mucho al sol. Entonces, pues, prefiero no hacerlo. Ayer me puse a nadar un poco porque he estado comiendo muchísimo. Entonces, dije, ya tengo que hacer algo de ejercicio y me puse a nadar ida y vuelta. Y la verdad es que sí me cansé bastante. Espero que haya hecho bastante ejercicio. Y pues nada, creo que mi papá está allá. Mira, allá. Allá se puede ver a mi papá. Ese es nuestro cuarto. Ahí está. No quiso venir con nosotros a acompañarnos. Prefirió quedarse allá. Creo que veo un pie de alguien. No sé si sé de mi hermano. ¡Papá! ¡Saluda! Me metí al jacuzzi, pero creo que no fue muy buena idea porque está el agua hirviendo. Creo que está como a 40 grados. Por ahí está mi hermano. Creo que se va a meter conmigo. Espero que no se me caiga el celular. ¡Ah! Es que está bien caliente. Pero una vez que ya te metes, ya te adaptas y ya no sientes tanto el calor. ¿Qué onda, Ángel? ¿Qué le cuentas a la vida? Nada. ¿Te estás divirtiendo? ¿Te están gustando las vacaciones? Ahorita vamos a ir a una convención. Para los que no saben, a mí me gusta el anime. A este niño también le gusta el anime. Y tenemos una prima que hace cosplay y es súper buena. Ha ganado varios premios. Entonces, pues vamos a ir a ver. Quiero ir a comprarme Pokis. No sé si ustedes conozcan los Pokis. Son unas galletitas de chocolate súper ricas. Acabamos de llegar al evento y no encontramos a mi prima. Así que no sé si la vayamos a ver. Pero bueno, igual les voy a poner mi ideito de todo lo que haga o de todo lo que vea. No sé si me escuchan. Es que estamos acá afuera. Y en estas fechas hay muchísima gente acá en Mazatlán. Está atascadísimo. Entonces por eso se escucha tanto ruido. Pero bueno, les voy a enseñar un poquito de lo que hay aquí. En la convención había muchísima gente haciendo cosplay. Como era de esperarse. Para los que no sepan, cosplay es básicamente disfrazarse de un personaje. Vendían muchísimas cosas. Pude encontrar mis Pokis. Mis favoritos son estos que van a ver por aquí. Que son los de chocolate. Están deliciosos. También encontré el libro de Gravity Falls. Que es este que tengo por aquí. Se los voy a ojer un poquito para que lo vean. La chava que me lo prestó me dijo que tuviera cuidado. Porque puede tener derechos de autor. Espero que no le pase nada a mi video por enseñarles este libro. Pero está súper bonito. Las hojas parecen como viejas. Y me lo iba a comprar. Sin embargo estaba en $600 pesos. Se me hizo demasiado caro. Si lo quieren les recomiendo buscarlo en Mercado Libre. Está como en $400 pesos. Terminamos comprando esta gorra de la misma caricatura. Mi primo y yo. Y yo me compré esta blusita. Siendo hoy sábado 15 de abril de mayo de 2017. Isabel acaba de alcanzar los 100.000 suscriptores en YouTube. ¿Qué se siente? Estoy muy feliz. Estoy muy emocionada. ¿Eh? ¿Nada más eso? No, no, no. Pues estoy súper feliz. No me la creo. Tardé mucho. Tardé mucho en llegar. Y al fin ya somos 100.000. Muchísimas gracias a todas las personitas que forman hoy las... Uy, ¿quiénes lo pagué? Las 100.000 personitas que están en el canal. Estoy muy muy feliz porque después de un año y quién sabe cuánto pudimos alcanzar los 100.000 suscriptores. Y espero que a partir de ahora seamos muchísimos más. Y espero que a partir de ahora seamos muchísimos más.